Hicimos con The Witch House Mmm, yo no me acuerdo bien con donde quedamos, pero a él sí Eh... Al menos Sí, pero nos quedamos trabados, así que... Quedamos donde estaba Está todo hecho bastante Ah, le hacía falta el anillo Sí... Está todo rotoso Ya leímos Eh... ¿Y por ahí había aquí? Se supone que tenía No, es el libro de los ojos Ah, que ya lo leímos Sí, que casi nos parecía el cuadro de la Mona Lisa Falsa y no sé Ok, acá era donde... Dónde estaba, como bien soltaba la llave del veneno Sí, está ahí, está todo hecho Fijate, fíjate ahí Métete ahí Y vuelve, vuelve, no, no, pero no sigas, está allá Donde están los esqueletos No, pues está re loca, hay un bicho ahí Pero tiene que haber algo ahí No, acá no hay nada, no hay muerte, no más No van a matar Fijate viendo esqueletos Esos de ahí Esos de ahí Los de arriba todos Fijate bien los otros de abajo Que no hay Pero no seas tan cagón No, no te va a matar No hay nada Te estoy diciendo una pérdida de tiempo esto Ya agarramos algo de acá abajo Y ahora en hueco, brotado el piso Puerta cerrada, está todo cerrado, ¿no? Ah Ah, pero... What the shit Me suena... no había pasado eso No sé por qué me suena... Estamos trabadazos Oh Oh, bueno Esta cosa no nos sirve, a ver Están de labros, la figura Una de esas no se puede mover Lástima que no tienen manos Porque si tuvieran manos Si tuvieran manos Si tuvieran manos, seguramente uno Se daría... De coña Son todos de hombres Y sí Y no debería haber de mujer porque... No, la de la bitch Está pidiendo el anillo Bueno, y... La flecha va para allá Algo ahí, apagaste el fuego Ok... No... No puede ser que mis manos... Desnudas... Volchovski ¿Eso no sirve? A ver No me jodas Creo que algo nos va a matar ¡Oh! El esqueleto ese Uy lo vi, pensé que era el ítem Pero los ítem acá no Anda No, no, no vuelan los ítem Hay algunos lugares Volver las cosas De donde estaban No sé Volver las cosas ¡Ah! Vos sacaste los chopstick de ahí Tienes que entregar el otro chopstick Volverlos a dejar donde estaban ¿Estaban acá o en la otra pila? No, estaban en la otra pila, en el del medio No, entonces ahí no era En el primero Están en uno de esos En el primero, en el primero Sí, para No, 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 pero primero Es que Estos no son Estos no son Estos no son targetiables Ahí está Eh, ¿Dónde estaba? Oh, no me acuerdo De Rips Estaban Rips Creo que estaban ahí No No sé, no No, no Sí, estaban en Rips Eh, se fueron unas notas Incluso Sí, porque ya hiciste lo que tenías que hacer Oh, oh Tiempo, tiempo, tiempo Ay, 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 ay What the fuck? ¿Qué agarraste? ¿Un anillo? ¿El anillo agarraste? Sí, decía anillo de cerdo ¿Qué P-P-R? No, P-R A ver, hay ¿Qué? No, gracias P-R ¿Qué? I- No Yo no fui ¿Se rompió la estatua de la tipa? No sé si fue la estatua o otra cosa ¿Pero vuelve? Bueno, voy a volver Algo me va a matar si... Gracias Total siempre te van a matar con algo Las casas de los vidrios son muy geniales para que los rompan Ah, ese hay que ponerle el color que debe ser, te falta uno Sí, sí Va a estar mal puesto Claro Uy, está pesadito esto No, la verde ¿Qué pasa si a un daltónico le dan este juego? ¡Se jode! No, 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 el azul es azul eso Ah, es violetita No va bien Uy, son casi iguales los colores acá O sea, si este... Se supone que no eres daltónico Bueno, ahora soy daltónico, ¿en un problema? Ahí está el yo Me van a empezar a discriminar ahora Sí Tiene epilepsia el yo Ok Parece que este es mi... El... Es el piso superior De Top Flo Bueno, igual se puede guardar, así que con eso estamos Y... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te abran las flores? ¿Necesitas algo? ¡Te hablan las cosas! No 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 hay nada que pueda hacer por ti Quédate en silencio Ok, gracias Sí Oh, flores... Está todo hermoso, ¿cierto? Porque... Todo te mata Se abran acá las flores de la muerte Sí... Oh, mirá todos los tipos de té que tienen Hablando de que todo te mata Puta mierda, ¿por qué no mato eso? Se me cayó el real... Porque el juego... El juego es troll Juego de mierda No, me mató eso ¿Para cómo se cayó era nada? Yo lo toqué y no... Es pitch back on there on there En black Eh, ah, me están hablando de la flor y no me estoy viendo... Si algo... No, si alguien lo hace... Oh... Oh, sí... Eh... Share some of our powerful pollen Deberíamos compartir un poco de nuestro poderoso polen Eh, Cam Ok, vamos a dormir y olvidar... No, pero no es dormir esto Es como que... Me has parado ahí No, es que tiene que simular cómo que duerme No, hay que hacer nada con eso ¡Pum! Muere esto Hay... Oh... Hay un cráneo en el... Piso Güey Alguien dejó un gallo de sangre ahí al lado ¿Y te dieron un poco el polen esas porquerías o son así? ¡Ah! Se me quedé... Me quedé sorda de un oído, no sé por qué Eh... Entonces la chica... Vino a jugar Una linda niña con trenzas doradas O sea, creo que es la nuestra Hasta ahí Es corto estos diarios Sí, sí, día uno, paso esto Algo quedó... Algo quedó... Eh... La equi... No... La flor... Las flores... Y tú... Morían también ¿Qué? Yo no quiero morir Ya morimos muchas veces ¿Qué agarramos ahí? Un esqueleto Un cráneo Eh... Shake... Entonces, ¿qué vas a decir? No estamos diciendo nada Eh... Los pájaros comen... Comen Bien, gracias Greenery Comen... Será... Plantas Eh... Una... Aterradora planta Bloquea el camino O sea, se come... Se come las plantas Oh, té de jengibre Uy Y tenés... Puedes avanzar a la derecha Bueno... Había que probar con... No... No me hace caso mi propia máquina No me merece Eh... Un... Libro... Eh... Titulado... Las plantas parlantes Eh... Las flores... Damas... Son hermosas... Y pueden hablar Bien, gracias Tienen sus propias... Sus propias... Eh... Características Las flores blancas Son las más hermosas Del jardín Eh... Cuando son tocadas Por la lluvia La... Esto sería como... La extrañeza... No... Eh... Rara... Rara vez... O... Raramente Raramente... Eh... Rara vez... Los pétalos... Crecen... Se muestran glow... Pero glow es brillar Ah... Si... Los pétalos... Lo es... Los... Eh... El vidrio... No... El césped Ah... El... Pasto rojo es cuando te cae sangre Eh... No... 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 O sea, será sabio El pasto rojo es sabio Claro... Ah... Pero siempre está mintiendo Ah... Qué bien... Ok... Eh... Así que... Ten cuidado... Cuando converses con... Ellos... Ellos dicen... Eh... Las flores amarillos... Eh... Son... Eh... Son... Amorosas... El polen produce por... Eh... Por ellas... Es una... Poderosa medicina... Que puede matar... O darte la vida... Esas son las que hablaran... Las que estaban en la mesa... Las hojitas de la mesa... La blanca... La que está en el jardín... Y la roja... No lo vimos... Medicina... Está cerrado... Ahí está... Eh... Gimiendo adentro... Eh... Whiz... Hack... Ja... Lo último es una... Es tos... Medicina... Eh... Tiene un poco... No... ¿Qué copia? ¿Qué hijo de tú? Eh... Una... Jaula de... Metal de pájaros... Eh... Algo... Sacude sus alas... ¿Auro? Me va a matar... Sí... Ah... También están... Bien... Si no se mata es que... Ahí está el rojo... Mentirosa... Eh... ¿Sabe... Quiere saber... Cómo la... Tu ex... ¿Por qué pone una X? Será... ¿Cómo? Ah... Creo que es como matar... ¿No es? Porque dice... Tu ex a flower... Debe ser como matar una flower... A ver... Escucha... Eh... Ninguno de los tres caminos... De la... Para matar... Eh... Son apropiados... Supongo que es para matar... Eh... Deberías renunciar a eso... O... Mentirosa... Un protein... Un plugin... No sé qué coño es eso... Son... Eh... Ambos... Eh... Buenos métodos para matar... Olvide... Qué es exactamente... Eh... Cuál es exactamente... El... Modo apropiado de matar... Era... Cortando... ¿No? Ah... Debes ser... Arrancar... O... Arrancar... Un... Un... ¡Wey! ¿No lo pusiste vos? No... Y... ¿Tenés otro, no? Dos... Dos... Guarda... Si... Me están apareciendo calaveras de todos lados... Ok... ¿La blanca qué hacía? Era la más hermosa... Del jardín... Eh... ¿Cómo andas? Un... 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 ¿Qué es Plak? Un... 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 Eh... Ok... Bueno... Probemos todo... Algo nos va a matar... ¡Noooo! ¡Qué huevo de perra! Sabía que alguien me iba a matar... Está en el quinto piso... No es la primera... No... Esa la habías tocado antes... Ah... Y eso salía... No me acuerdo para qué... Ah... Esa es la que te decía... Que raramente los pétalos... Tenés que hacer una medicina... Supongo... Para el tipo que escupe... I guess... Eh... Te necesitas polen... De la... La anturra... Que están tomando el té... Creo... Con las dudas... Guarda... Yo pruebo... Una de esas... Parece algo de la nada... No dudo tanto... ¿Qué me faltan? Las amarillas... Ah... Las amarillas... Si te dije... No te escuchas a mí... No quiero matar más flores... Es asesino... Eh... Lo escuché... Escuché... El... Horrible... Guail... Guail... Ah... Sí... Nuestra promesa... Acá está... Ah... Estas estaban envidiosas... De la flor más hermosa del jardín... Las perras... Güey... I saw that... Nenita... Bueno... Bueno... Mira... Sude el guarda... Ahora me va a matar por... Si... Te la sude de guarda... Y va... Voy a guardar... You know... Everything kills you... Mira... Sude el guarda... Bueno... Ahora tenemos flor... Y no sabemos dónde mezclarlo... Mmm... ¿Qué te dicen estas nada? Me mienten... Ahora... Están susurrando entre ellos... Eh... Si... Si... Hay dos... Eh... Ok... Bueno... Para que te la dan... Algo tiene que ver con... No... Vale... Si... Sin que... Oh... Según el tipo... Sin algo... No puede tomar la medicina... Y... No sabemos qué es eso... Algo se escapó... Eh... Hay algo rojo ahí... Lo vi... Eh... Escondido en la oscuridad... No me gusta la oscuridad... No me gusta la oscuridad... ¿Se abrió? Se comió la planta... Está volando ahí... ¿Qué? ¿Qué? Un pájaro invisible... Pero bueno... Eh... Hacia el... Ah... Por eso decía... Le gustan las plantas parece... Que era greenie... No plants... No plants... Ah... Artificial... Qué mentira... ¿Qué es bueno artificiales? Ah... Tiempo... 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 Ah... Está envenenado... Pass with... Pasa con... Pies coloridos... Con zapatos... No, 10 coloridos... Ah... Colorless... Si... Ay... Hades... No... ¿Cómo vas a tener...? Revisa... ¿Recuerdaste? Obvio... Eh... Revisa los... Libreros... Me voy a morir... No, pero rápido y salí... Take... Ahora salí... No... Ni me da tanto golpe... Ahora que... Salí como me dijiste, carajo... Había una vez... Hemos hablado... ¿Qué son perillos? ¿Qué es eso? Eh... Bueno... Su país... Tuvo eso... Y él murió... Eh... Pero él no notó... No notó esto... Incluso... En la muerte... El soldado... Patrullaba... Comenzaba en el centro del castillo... En ruinas... Eh... Miraba al frente... Oh... Eso acordate... Al frente... A la derecha... Izquierda... Al frente... A la derecha... Izquierda... Seguramente es una clave... Frente derecha... Esquiapa... Nos quedan los libreros acá... Eso... Eh... Está todo... Es... No es un... Dreser... Es una cómoda un dreser... Si... Pero... No... Empty Battle... Uy... Me muero... Pero ya no tenés nada que hacer... Ah... Hay que meter las tazas en el pétalo... Si... Tengo tres calaveras del pedo acá... En algún lugar se tienen que poner... A ver... Andá a ver si el tipo ya le sirve en la botella... Je... Una ofensión... Debería... Mojarlo con algo... No... Va a hacerlas así... No... El guaso este... Más le vale que se lo trague... Eh... Y no joda... Ey... ¿Demonios qué? Está morido... Algo con que usar la medicina... Estamos tratando... Mientras estén los carteles esos... Es porque... Ese es tu objetivo... La cuestión es que... Eh... Y no... Se comió las plantas... Vimos al tipo... Y tenemos al cozo que seguramente tiene algo que ver con las calaveras... En su izquierda... En su izquierda... A derecha... Blablabla... Y ahora este guacho... Guacho... Hay uno por debajo... ¡Está oscuro ya! Escondiendo la oscuridad... ¿Recordás? Eh... Agua... Hay agua... A ver, hay más puertas ahí, está todo cerrado Esa cosa que te mata Estamos tan jodidos Ey, se comió toda la torta Una planta Una planta, sí Yo necesito agua Guarra Ey, árbol, ¿tenés agua? ¿Tenía alguna salivita ahí? Se movió ¿Qué? ¿Qué se movió? No, me pareció ver algo ahí ¿Cómo? ¿Se va a mover algo ahí? No, pensé que algo pasó frente a la pantalla Un bicho, un mosquito No sé, este lo tiene paranoia Mucho Outlast ¿Qué te quedé? Estoy acá encerrado ahí Me obligan a jugar así Ey, pedazo de bicho Denos algo, pedazo de imbéciles No se quedan ahí saltando ¿Y el árbol de afuera qué? ¿No te da bola? Un gallo, algo Hablarle de Fíjate, tocá Al coso de costado Al reloj de costado Se me va a caer en la cabeza No, no me dejo Ah, qué guacho, ¿qué? Me va a matar igual Ah, esto El único que está mojado Ni chungayo, ¿no? Está el gallo Ah, se abrió ahí Arriba Ah, como me iba a dar cuenta de eso Eh, algo Algo se comió Algo se comió en las plantas Ah, a ver Ajá El agua Isetron, isetron Sí, es trabado, cerrado Bloqueado por los Bloqueado O sea, necesitamos agua Ahí van los esqueletos Ok Acuérdate cómo era Frente, izquierda Pará, pará Pero, ¿cuál es el primero? El de arriba Pero eso no está de frente Y uno, vos le pones acá No, pero debería edificar Frente Y... No, pero no puede ser así Ah, va así Pero son cuatro Ojo que este es un juego japonés Frente Ah, no Es frente Y así van Tres, 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 ¿viste? Frente, izquierda O del chiquiado Era Frente, derecha, izquierda Eh, uy Frente Frente Derecha No, pero Está mirando ahí Está bien Ah, pero ¿de qué perspectiva es? Por eso Está bien No, no, no vas a tirar la panaca Si no pusiste Pese, va enfrente la primera De la derecha Derecha Ese va al frente Porque está mirando al frente Entonces es la derecha Izquierda Frente No, lo pusiste mal ¿Ya pusiste la derecha? Sí, pero derecha tuya Pero acá Cuando me pregunta Porra Tengo que cargar Genius Vos callate Que trata de hacer lo que pueda Genius Callate Hace como te parezca No, que me confunde Porque cuando me pregunta derecha Yo le pongo derecha Pero es frente del esqueleto Entonces de izquierda Claro Claro Esto va de izquierda De derecha Le falta un esqueleto Además Pero mira que no concuerdo Hay dos de frente Ahí Está bien trabado O es de arriba hacia abajo Esto Frente Izquierda Derecha Enfrente Izquierda No, es de derecha Izquierda Y te falta uno Sí, para colmo Pero había otra puerta Arriba Está bien Me va a matar No me acuerdo ¿Dónde estaba? Pensé que iba a morir No 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 Tira la palanca Tira la palanca No, no Que esto Están viendo para Está bien puesta Pero Ahí está Vente Derecha Izquierda No entiendo Por qué Pusiste al último Así Es que Me traba un poco Esta Tiene dos A la derecha De abajo No Hay error No No es así Entonces Pero el último Debería ir Para la izquierda Pero esto Estaba mirando Por otro lado Para ver Cómo Tengo que averiguar Para donde mira Yo No entiendo Por qué El último Lo pusiste así Y por qué Está agarrando mi cable así Ah No Porque el tuyo Está entremedio No Que te iba a mostrar Mira Empieza desde acá No hay otra chance Porque este El único Mirándose el frente Este Mira hacia allá Y si vamos hasta acá Hay dos que miran Para el mismo lado Entonces No puede ser así No Yo nunca dije Que fuera así Entonces Pero ¿Qué otra forma hay? Hasta acá Así Por eso le digo Derecha Y En vez Te digo Frente Derecha Izquierda Frente Tampoco tiene sentido Derecha Si te lo pongo al frente No Está bien Está de derecha Como yo quería El que no entiendo Por qué Lo pusiste así Es el último Pero por qué Va a empezar Por el Tiene que empezar Por el frente Empieza mirándose El frente No Para mí No es que comienza Tiene que haber Un comienzo Y un final Para mí Nomás hay que seguir Cómo va La lógica Bueno Pero en cómo va De derecha Izquierda 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 Derecha De arriba Abajo De abajo Para arriba Para mí Va así De allá Para allá O sea Por eso Para mí El último Está mal ¿Este El último O el de allá El último Ese Sí Y bueno ¿Para dónde es? Y ese Tendría que estar Para el frente ¿Para el frente? ¿Qué lógica Que está usando? ¿Para el frente? A ver ¿Pero frente y frente? ¿O? No De derecha Frente No Ahí ese es acá No Eva Ese está De frente Derecha ¿Derecha del bicho? ¿Derecha de qué? ¿Aca? ¿Derecha? Sí No Tiene que estar En contra De ese La izquierda Sí Está muy confuso No sé Si Ah Coña No Este es como El siguiente Frente De derecha Izquierda No Tampoco Tiene sentido Te re caga Ahí Mirá Hay cuatro Que ninguna Mira Cinco Que ninguna Mira Sin frente De frente O si Esa De formular No le pongas La alma Fleta Bueno ya Pará Eh Ya Ya Ará No concentrar Saca Las manos De ahí Parece uno Tiene una de mano Para molestar Aguara Sí Uy Marita Wea No pero tampoco Puede hacer así Uy Mierda Bueno Si dejamos acá Dejamos ahí Y cuando comencemos Le va a estar resuelto El puzzle El puzzle Con suerte No va a estar resuelto Pero no vamos a grabar Hasta que no te resuelta El cosa Vamos a matar 5 días Eh Bueno Nos vemos en un próximo video Chao Chao